Fue consumido por este Edgar Yo les conté este día cuando yo era chico, ¿no? No ¿Tes acuerdan? Yo una vez les dije, Juan Yo cuando chico era bueno para la chucha Bueno, para chucha Como seis años, yo era bueno para la chucha Le decía vieja culé a mi mamá ¿Cómo? Bueno, a ver, mi mamá Mi mamá iba en la micro conmigo Con seis años más o menos ¿Ya? Yo le dije Vieja culé Ahora se ría, puhue Oye, mutéseo ¿Qué? Dejen que hable, güey No, pues, güey, no me cagues ¡Ya, dale! Dale, dale Está hablando, coche Le dijiste vieja culé allá Ahí quedamos Dame leche, vieja culé De lenguano Y ella me dijo Hijo No puedo ahora Vamos a hacer la micro Y yo le dije Oye, pero hace la piola O vieja culé Baja la tela Pa' cagá, puh Hermano Y vieja Y apoderó Hijo No quito Hijo Hijo Nada, puh Y dije Y a un vieja culé Baja la tela Pa' cagá, puh Y nunca me la paja Con manito Y con hambre toda mi vida Y después crecí con eso Crecí, crecí Venga, eso fue Las cochinas No, aún no termina No, aún no termina La cosa es que nunca Su mamá nunca Le quiso pasar la tetita En público Yo me tengo que calentar En este momento Tengo el pene abajo Lo tenía parado Me lo bajaste Por favor Dale Edgar, el mío Dice que la pasó de la S Sigue Sigue Me calenté Cuando dijiste tetita Esa hueá me gustó Dale Yo la verdad Sé que Harta gente a mí Que escuché esto Las cabras chicas O cabras grandes No sé Pues a calentar La boleta ¿No te gusta eso? Estamos 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 La huele Aplaudí Como foca La boleta Aplaudí Como foca ¿Qué le va a hacer El manito? ¿Es un mariscal? Es un mariscal De... 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 Ya Y... Y... Llegó la época Cuando yo Estaba así Yo les conté Que era Estaba cuando Chicos Sí, es verdad Por vergüenza Yo la hago así Pero por vergüenza Y una vez Mi mamá Así como De maldadosa Nomás Me mandó Una vez A comprar hilo Hilo negro Al negocio Ya Pero no se rían Si no Ya Está bien Está bien Apaga la luz La hueá Que yo llegué al negocio Hermano Esta hueá Se lo digo Está bien La boleta Yo no me estoy Riendo Tengo los pantalones Abajo Pero tengo la pisula En la mano ¡Ey! Ya va la D Ya la hueá Que yo llegué al negocio Me queda lejos Igual Con cuatro cuadras Cinco cuadras O ocho cuadras Llegué al negocio Dos cuadras Parece que eran La hueá Que llegué al negocio Y la vieja Me dijo ¿Qué quiere mi hijito? Yo le dije Espera ¿Era una vieja el negocio? Perdón Perdón La vieja el negocio La vieja La dueña ¿Era tetoncita o no? Era vieja ¿Te calentó? ¿Te calentó la vieja? Tenía la teta en el ombligo Hermano Atendía sin polera ¿Cómo sabía? Es que se le notaban No No tenía sostén Es concha tu madre Esa pone calenta Le llegan al ombligo Más o menos Así como por ahí Describe Describe la tetita Andaba con el cote La vieja Y el cote Para que se le viera La tetita Más o menos así Le llegaba Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Una historia de vida No te rirás Concha tu madre Hijo perra Ya tranquilo No se me acabó La hueá es que yo Llegué al negocio Y yo como la tartamuda En ese entonces Yo le dije Vecina Hilo 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 tiene negro Mi mamá me había mandado A comprar hilo Y yo la tartamuda Yo no sabía decir Bien la hueá Y la vieja Coche de tu madre Me agarró Chuyá Cabro Coche de tu madre Es ordinario Ándate pa' la casa Ordinario Culiotta A acusar a tu mamá Yo llegué a mi casa Caminando Cuatro discos Cuatro cuadras Llegué a mi casa ¿Qué? Esta historia sigue Supongo ¿No? Edgar se redució Obvio Obvio Que sigue Que sigue Larga Esa talla Edgar Ese chiste Es más viejo Que la concha De tu madre Es más viejo Que yo Edgar estáis buscando Chistes de Meruane No por favor No estremos en el reclutamiento Es que le fue mal Le fue mal No lo hagas No lo hagas No le robes la rutina A Meruane Edgar sigue Se tiene que seguir Si el estreno acaba ahí Eso hijo ¿Aló? Lo intimidaron Edgar ¿Estás bien? ¿Aló? Edgar 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 debe seguir La gente ya se sacó la ropa Escuchándote Me intimidaron Me dejaste con la pisola en la mano Dale sigue Ahí me calentó Me chaquetearon el chiste Los giles culiados Es que era chiste La wea Dijiste que era una vivencia Wea Dijiste que era una historia Wea Le estaba contando la wea Como me aso wea Y usted se ríen de mi weón Ya perdón Es que no me estáis calentando En este momento Filo weón Se acabó la historia Weón Chao Pero Esperé cuatro mil años Para esta wea Ya y cuatro mil años Weón Y me cagáis la wea Historia Weón Bueno Juliado Weón Hijo de perra Weón Más nacido Es el chiste Juliado Repetido Concha tu madre Weón Yo lo escucho a Pedro Y después dijo Apaga la luz Weón Es que fue La historia Yo estaba caliente Con la historia Las tetitas De la vieja Me gustó Weón Si te chaquetearon Una historia Te la cagan Weón Como mierda Querís que la termine Bien Weón ¿Y cómo Meruane lo hizo? Bueno Juliado El viejo No se quiere Yo me quiero Todavía Weón A los tres Weón A los tres Weón Ponejos De la puta Weón Edgar Edgar Es el grosero Más que cochino No Ordinario Es el chico El pico al tiro Pozo Cojuega Es cochino Fue cochino Fue cochino Edgar Si me repetís La historia De la tetita De la señora Yo te Te perdono Yo creo que Tu chiste Fue ahí El fallo Yo pensé Que la vieja Te iba a agarrar De un brazo Te iba a violar Algo así Te iba a decir No sé Chuba Me la chuba Me la juega Con tus tetas Y te iba a poner Huarteni Con tu chula Y las tetas A la vieja Yo me imaginé Algo así Weón Y lo tiene negro Mira Meruane Eso estaba al nivel De Meruane Edgar Perdón Meruane Lo siento Lo siento Tal vez Tal vez era un poquito Mejor que Meruane Dejémosle a nos Carganga Ahí No No Ni eso Ni a nos Carganga Edgar Si contabas ese chiste En viña Te pifiaban Te pifiaban Y yo creo Que en este momento Hay más gente Escuchándote Que a Meruane En viña Piénsalo Así que Preocupa Piénsalo Piénsalo No es por ponerte Más presión Pero piénsalo Edgar Supongo que después de esto Vaya a seguir hablando Cochino toda la noche Mínimo Mínimo Ni cagando Me cagaron Toda la rutina De aquí para adelante ¿Qué hago? Me cagaron Toda la rutina Y del descaro Decirle rutina Tiene el descaro Le dijo Lo dijo Lo dijo Rutina ¿Cuánto queda de rutina Tiene el descaro De reírte Me cagaste todo Un millón Dijiste Que es una vivencia De vida Un millón Para prepararme Y me pagaste Y me pasó De verdad Huevo Tiene el descaro Y te cogió el chit Huevo Viejo mierda Huevo Dile Descárgate Con él Descárgate Con él Edgar Descárgate Esgar ¿Cuánto te queda De rutina Para cachar? Al si la contagio Al final Nada Al si la contagio Por último Como la Rafa Y la tosta Hay gavieta Hay que decirte Si me la quiero ganar Me la quiero ganar Voy por una segunda vuelta Y me la quiero ganar Es que yo no Llego a eso Pu 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 Como está Como en TVN Me cagaron todo Huevo Puta Edgar Mira Te estamos dando Una segunda oportunidad Yo no conversé Con el Nico antes Y le dije Huevo No me caguí No me caguí No me caguí Y va Y me cagó Huevo Pidiendo gaviotas A los dos minutos Huevo El público Estaba trolleando ¿Qué pasa? Chijadista de mierda Edgar Eso está siendo Sués Y grosero Está siendo Falta de respeto No es cochino Falta de respeto Tú tenés que te den De respeto A tus mayores La puta La puta El puto El concha De tu madre A mí me gustó La parte Que empezaba Hablando de tetita Esa hueá Me estaba calentando Es que ahí Es que ahí Es que está Por el cochino Pero después Termináis Con ese chiste Bueno En serio No podéis terminar Con ese chiste Esa hueá De hablar cochino Esa hueá De arpeza Cuando Meloane Lo hizo en viña Es triste La hueá Por la chucha Está mal acá El Edgar We